Un menor de 13 años falleció tras sufrir un trágico accidente de tránsito en la vía que conduce hacia el corregimiento de Valencia de Jesús. El menor al que ha malherido fue trasladado hacia el hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar y falleció en ese centro asistencial. Posteriormente fue trasladado hacia Medicina Legal de Valledupar para la respectiva necrosia. Por este caso hay una persona capturada quien al parecer se transportaba en un camión y habría impactado al menor. La accidentalidad vial en carreteras del Cesar no cesa. Un menor de 13 años identificado como José Benavides Madrid murió ayer en horas de la tarde en el hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar luego de ser embestido por un camión cuando se dirigía en una bicicleta en compañía de otro joven que resultó herido en hechos sucedidos en el corregimiento de Valencia de Jesús, jurisdicción de Valledupar. De acuerdo a informaciones entregadas a CNC Noticias, la víctima al igual que el otro afectado se dirigían hacia una finca. Cada uno en una bicicleta cuando fueron arrollados por un camión que se dio a la fuga luego de percatarse de lo sucedido. La comunidad que pasaba por el sector rápidamente dio aviso a las autoridades policiales para que se apersonaran de la situación. Miembros de la fuerza pública hicieron presencia en el sitio y con las características del vehículo que ocasionó el fatídico incidente detuvieron al conductor involucrado en el siniestro, un individuo de 45 años, a pocos kilómetros de la escena. El menor de 13 años, José Benavides Madrid, fue trasladado al citado centro hospitalario de Valledupar, donde murió cuando recibía atención médica. Mientras que el otro joven de 15 años que resultó herido fue llevado a la unidad pediátrica Simón Bolívar de esta ciudad, donde permanece en delicado estado de salud. Por lo anterior, funcionarios de la seccional de tránsito y transporte del Cesar arribaron al lugar del hecho, llevando a cabo la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses y de Medicina Legal de Valledupar para la necropsia de rigor.